¡Ahí está! Tan cruel y despiadada como la recuerdo. ¿Has estado preso aquí? Oh, no. Nunca he estado dentro. En realidad, nunca me he acercado tanto como ahora. Desde aquí, es desde donde lanzaba la cometa sobre esos muros de la prisión. Tenía un diseño único, ¿sabes? La cosí cuando era pequeño, con la ayuda de mi padre. Y venía aquí, un día tras otro, a esperar una ráfaga de aire que la levantara lo suficiente para que él la viera y supiera que estaba aquí. No sé si la llegaría a ver. Conozco ese dolor y lamento que lo sufras. Yo no. El dolor nos traza la ruta. Nos dice lo que somos y lo que podemos ser. Hablando de rutas, solo veo una. Y no es agradable. No. Tenemos que encontrar la forma de que entres, sin que te vean. ¿Servirá esto? ¿De dónde lo has sacado? Ve si me lo dio. Dijo que estos emblemas tienen gran valor para la gente corriente. Ya lo creo. Podrías pagar a los guardias para que hicieran la vista gorda. O conseguir ayuda de algún mercader. Ya veré qué opción me conviene más. Te dejo ahora. Regreso a la guarida. Necesito tu ayuda, amiga. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión. Inadvertido. Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes. Podría ser. ¿A cambio de qué? Me lo pensaré. ¿Estáis con Ali? Lo estábamos. Pero hace semanas que no lo vemos. Y los rebeldes se han dispersado casi al completo. No por mucho tiempo. Ali está retenido en esta prisión. ¿Ali? ¿Aquí? Lo creía muerto. Voy a liberarlo, pero necesito vuestra ayuda para entrar. ¿Y quién eres tú? Lo que más deseamos es ver a nuestro líder de vuelta. ¿Pero cómo sé que podemos fiarnos de ti? Bessie me dijo que podía recibir ayuda a cambio de este emblema. ¿Qué me dices? Si él te dio esto, debe de tenerte un gran respeto. Nosotros nos encargamos de los guardias. No nos quites ojo y muévete entonces. No nos quites ojo y muévete entonces. Así. Están sudor y desesperanza. Andorna. Ali está en alguna parte de este lugar desolado. Tendré que buscarlo. Estuve cinco. Estuve cinco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De dónde crees? ¡Ah! ¡De la mamora! Se han llevado a Ali a un lugar bajo la presión. Deben de estar torturándolo. Debo apresurarme. ¡Ah! ¡Ah! Ignorame. ¡Ah! 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 ¿Quién te ha hecho esto? El... carcelero. ¿Dónde está? Con otro... bajo nosotros. Pronto... le llegará la muerte. Debe de referirse a Ali. Espero llegar a tiempo. ¡Ah! Nunca pensé que hubiera demonios sobre la tierra, pero ese hombre... No pierdas la esperanza. Eso es lo que quiere el carrerero. Busca hundirnos. Lo ha conseguido. ¿Pero qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tengo! Llévaselo a Rosal. Mi maestra está con tus rebeldes en el bastión del molino. Yo entretendré a los guardias. ¡Vete ya! ¡Eso ha dolido! ¡No estás en forma! ¡Eso! ¡No fallaré! ¡Escucha bien a tu arco, perro! ¡Manténtelo! ¡As Gary! ¡��科! ¡Ay! ¡No! 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 Muy bueno, no bajes la guardia. ¡Ahí! ¡Vamos a picar carne! ¡Eso! ¿Lo oyes, basura? ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Ven a por mí, pancabras! ¡Ven a por mí, pancabras! ¡Guardia sigue estando alerta! Me reuniré con Ali cuando desista. Ahora sería demasiado arriesgado. ¿Cómo ojas estar por aquí? ¡Qué vergüenza! ¡Guardia! No, Ali ha ido a reunirse con los rebeldes. Rosanne ya debería estar allí también. El mérito no es solo mío. Este hombre vino a socorrerme en mi hora más oscura. Y por lo que he oído, no he sido el único. Te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas. Pero antes debemos escribir su final. Ven. Intuyo que ya os habéis visto. Solo brevemente. Pero la noche es joven y tenemos mucho de qué hablar. Al-Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión en las que indica dónde cavar por Bagdad. Pero no solo usan a los prisioneros. Aquí hay una nota promisoria para los trabajadores. Parece que Al-Ghul también compra obreros extranjeros. ¿Qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? Solo un hombre. Masud al-Yakub. Dirige las almazaras de jabón de Bagdad y da trabajo a los inmigrantes. La mayoría son persas. Así que obliga a excavar a estos obreros. Bajo el pretexto de ofrecerles un sustento. ¡Bensi! Se camufló como prisionero y ha encontrado un lugar de excavación de Al-Ghul. ¿Qué ha pasado? No hallaron nada. Pero eso no impidió que los guardias trataran de silenciarnos. Le partí la cabeza a uno y me fui. Dudo que el resto sobreviviera. Una insensatez que no ha servido para nada. No es así. Escuché decir a los guardias que Al-Ghul estará en el Caravanserai. Claro. Allí van a descansar todos los mercaderes. Si Masud está comprando trabajadores, seguro que llevará a cabo sus negocios en el Caravanserai. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo corpulento. Al que le gusta ponerse joyas y sedas orientales. Entonces no tiene pérdida. Ha llegado la hora, Basim. ¿Cuál es el plan? Eso lo decidirá Basim. ¿Él? ¿Solo? No. Voy a reunir a unos hombres. ¿Y montar un escándalo? Ya tendrás tiempo para lucirte. Ahora es el momento de Basim. Considéralo parte del trato. ¿Basim? Estoy listo. Ven conmigo. Ven, Basim. Ven, Basim. Ven, Basim. Ven. 猫躺. Ven. 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 Vol. Estim.